La fachada la tiñeron. No. Lo único que quedaron pidieron los españoles en la colonia. Se quedaron ya asentadas las piedras de tal manera. Claro, ya no. Estos cuadros, estos cuadros. Javier Conquisto, porque es de Fernando Sebastián Aguilar. ¿Has oído? Bueno, parece los reyes magos. Oye, ¿han llegado los reyes magos a esta casa? Y no es que los clavos, los tacos... No ha habido que pensar nada, ha habido que colocar... Porque estaba en la secuencia. Esto es la explicación, esto es la teoría. Ya, ya. Para llevar tantas cosas. Venga, joder. Gracias. 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 Gracias.